gente en este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de la puerta sobre Koeman de la decisión que ha tomado el holandés respecto su relación con el barcelona vamos a hablar también de las declaraciones de un jugador del barça en las que reveló como Koeman le humilló y por último hablaremos sobre el futuro de sergi roberto vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y lo haremos con varias noticias en concreto con 4 por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dirección a analizar la primera noticia vamos a hablar de las declaraciones hoy en rueda de prensa de la puerta sobre el futuro de ron a koeman comentó lo siguiente la puerta estamos en esas conversaciones y el primero que sabrá nuestra decisión será ronal vamos aproximando muchas posturas y en eso estamos cumple el perfil que estamos buscando para el barça de esta forma resumió la puerta cómo está la situación del holandés en el fútbol club barcelona en estos momentos el presidente se mojó hasta donde pudo y dejó claro que todavía no ha decidido qué pasará con el holandés y agregó lo siguiente ya le he dicho a ronald lo que debía decirle fuimos muy claros estamos valorando la temporada tiene contrato en vigor cuando llegamos ya estaba y tiene un año más de contrato estamos hablando aproximando posturas para compartir lo que queremos la próxima temporada y se evalúa todo creo que vamos por buen camino no queremos dejar nada por hablar y por concretar ni queremos declaraciones grandilocuentes señaló aclarando que no se precipitará a la hora de decidir de lo que no tiene dudas el mandatario culé es que si koeman sigue lo hará con confianza y seguridad al respecto dijo lo siguiente con koeman la relación es muy buena es de respeto de hablar claro y si al final continúa hayamos hablado lo que hayamos hablado la relación funcionará él ha manifestado su voluntad de continuar y nosotros estamos en periodo de reflexión conjunta con él si acabamos decidiendo que compartimos proyecto y que se tiene que confeccionar como nosotros decimos la cosa funcionará declaró la puerta que también admitió que la opinión de los jugadores es irrelevante a la hora de cesar al neerlandés o de apostar por determinado entrenador lo más relevante será que ese técnico pueda adaptarse a la filosofía de juego y al estilo de los futbolistas dijo lo siguiente el vestuario influye en el sentido del perfil de jugadores que tengamos para tener un técnico que comparta filosofía pero la decisión del entrenador es del presidente la junta con las recomendaciones de la dirección deportiva será una decisión nuestra argumentada la nueva foto que tendrá el equipo llevará nuestro sello reveló aclarando que la decisión será suya y de su equipo por otro lado se pronunció sobre los rumores que señalan que su gran sueño para el banquillo del barça es pep guardiola el presidente bromeó sobre esto no quiso mojarse y aprovechó la pregunta para desearle suerte en el manchester city de cara a la final de la champions dijo lo siguiente lo único que me viene a la cabeza es desearle que gane la champions este sábado porque será maravilloso para él y para todos los que le queremos no he venido a hablar de mis sueños porque habría tomate destacó con una sonrisa también habló de xavi hernández que es el candidato que más ha sonado como relevo de cumán sin embargo dio la sensación de que la puerta no le ve preparado y que no apostará por él dijo lo siguiente xavi será un gran entrenador pero aún no lo podemos afirmar además es un amigo me decían que la experiencia me ayudaría a tomar decisiones y es cierto que ayuda pero en estos momentos estamos viviendo una situación diferente a la que tuvimos en 2003 cuando apostamos por reyjar o 2008 cuando lo hicimos con guardiola y más cuando hay una situación sobrevenida con muchas connotaciones finalizó la puerta dejando caer que ahora no es el momento de apostar por alguien sin experiencia por tanto esto es lo que ha dicho la puerta sobre el posible entrenador para la próxima temporada del barcelona vamos a seguir hablando de ronald cumán vamos a hablar de dos noticias vamos con la primera y es que no piensa dimitir así lo ha decidido el neerlandés después de conseguir únicamente un título esta temporada la copa del rey la puerta como decimos ya está preparando el terreno para el inicio del nuevo proyecto del barça el presidente ya ha mantenido reuniones con cumán y hay dudas sobre una continuidad del técnico que está bastante contrariado por la situación que está viviendo no obstante el neerlandés tiene muy claro que no piensa tirar la toalla y por eso no va a dimitir tal y como apunta sport en su portada de este viernes a pesar de estar molesto y decepcionado cuenta con el apoyo de mateo alemán y ramón planes hay que recordar que as informó recientemente que al club le costaría un dineral desmantelar el cuerpo técnico la cantidad rondaría los 13 millones de euros todo un lastre económico para la institución y es que aquí lo podéis ver en la portada del diario sport como confirman que cumán no dimitirá por tanto si la puerta decide prescindir del holandés tendrá que gastarse alrededor de unos 13 millones de euros vamos a seguir hablando de ronald cumán en concreto de unas palabras sobre mateus fernández el barça pagó 7 millones de euros al palmeiras por el brasileño ya esa cifra habría que sumarle otros tres kilos más en variables pero pese a esa cifra mateus fernández nunca ha contado para cumán apenas disputó unos minutos ante el dinamo de kiev en la champions league ese fue su único partido como azulgrana el medio centro en una entrevista concedida a mundo deportivo criticó duramente al técnico azulgrana dijo lo siguiente yo también me pregunto por qué sólo he jugado un partido al principio cumán me dijo que no tendría muchas oportunidades pero alguna sí he jugado 17 minutos y no entiendo por qué no sé qué pasa en su cabeza yo pienso que podríamos haber hablado las cosas pero él no me decía mucho dijo mateus para el brasileño cumán tuvo claro desde el primer minuto que no iba a darle oportunidad alguna agregó lo siguiente antes de los entrenamientos ya les dijo a los directivos que no contaba conmigo que podía salir yo me preguntaba que por qué decía eso si no sabía ni cómo jugaba prosiguió y dijo lo siguiente un día fui a hablar con él me dijo que no contaba conmigo que me podía ir no encontré ningún equipo le dije que me diera algunos minutos para poder encontrar un equipo en el que jugar la próxima temporada pero tampoco me dio minutos explicó y acusó a cumán de decirle que no tenía calidad dijo lo siguiente un mes después de jugar contra el dinamo de kiev fui a su despacho y le dije por qué no tengo oportunidades juego mal y él me dijo no has jugado bien pero yo no puedo ponerte porque no cuento contigo no tienes calidad para jugar en el barcelona es más apuntó que hasta le dejaba fuera de los entrenamientos y dijo lo siguiente había días que no entrenaba me quedaba fuera sólo calentaba y hacía finalizaciones pero no estaba con el grupo los días antes de los partidos que eran más tácticos casi ni entrenaba con el resto señaló también que cumán cuando entrenaba le hacía jugar en posiciones que no le correspondían dijo lo siguiente me hacía jugar como lateral derecho o defensa eso cuando entrenaba apostilló crítico también las formas del club que ni siquiera llegó a presentarle como fichaje sobre eso dijo lo siguiente puedo entenderlo por una parte cuando iban a anunciar mi presentación llegó el burofax de messi diciendo que se iba era un momento delicado pero hay otra parte que no comprendo sé lo mismo que puedas saber tú nadie más ha hablado conmigo prosiguió mateus no tiene ni idea el brasileño que le espera de cara al futuro al respecto agregó lo siguiente se acabó la temporada me voy de vacaciones y no sé nada más estoy esperando que me digan algo si cuentan conmigo o no para buscar algo también estoy hablando con mi agente para dejar las cosas bien hechas destacó y pese a todo al brasileño le gustaría seguir la mejor opción para mí es quedarme pero no sé lo que piensa el club si tengo que salir para tener minutos lo haré por tanto estas son las declaraciones de mateus fernández sobre cumán y sobre su futuro nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y ya para acabar y muy rápidamente vamos a hablar del futuro de sergio y roberto según ha informado el diario as la continuidad del canterano está en vilo después de las informaciones que confirmarán que el barça ha tomado la decisión de fichar a emerson royal de manera permanente una noticia que es coherente con el plan de renovación que tiene en la mira la actual directiva del club sergio y roberto no ha convencido a la directiva del conjunto blaurana en los partidos que ha disputado al final de la actual temporada y sería una de las grandes salidas que espera el club para hacer caja e intentar acomodar las cuentas teniendo en cuenta la complicada situación económica que está viviendo la institución debido a los malos manejos de la directiva pasada y a la pandemia del kobe 19 la información del diario as confirma que el canterano tiene muy pocas opciones de quedarse en el primer equipo para la próxima temporada por lo que estaría buscando un nuevo destino para este próximo curso es un futbolista prescindible para la actual directiva por tanto posible salida de sergio y roberto del barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima